Vamos a hacerlo con 3, como lo hacen ustedes, creo que así no, algo así, vamos a intentarlo con 3, ya es algo como que más complicado. Bien amigos nos encontramos en el circo forum, ahorita nuestra amiga Dayanel nos va a mostrar el circo, sus atracciones, como es por dentro, con ustedes el circo forum, lo están viendo y pues diviértanse chicos, entonces pues aquí a nuestras espaldas tenemos las taquillas de este lado, es accesible, véanlo ustedes, los costos no son tan elevados, son accesibles a cualquier público, por cierto alcancen las promociones de los carros, ya nos lo está mencionando nuestra amiga Dayanel, entonces vamos a pasar. Ok, pues eso es lo que nosotros llamamos la puerta del circo, es la presentación, ahorita está apagada, pero cuando esté prendida, también nos vamos a echar un vistazo para que vean como es prendida. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos sean al fabuloso circo forum, esta tarde queremos presentarles a nuestro amigo Draquito. Quiero que aplaudan. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, a ver que se escuchen esos aplausos, por favor, el día de hoy pues voy a hacer un hola hola, espero que salga bien, realmente no sé hacer mucho más que creo que esto y un poco de esto y creo que nada más, voy a hacer el ridículo realmente pues lo que tiene muchísimos años que no estoy dentro de un aro, creo que desde el jardín de niños prácticamente. Creo que desde el parto que no están dando. Sí, es bastante feo no utilizar un aro, les comento desde el jardín de niños que no utilizo uno y si acaso nada más lo aviento y que regresa y ya, pero pues les voy a mostrar un poco de este espectáculo con aro, a ver si queda y nos aventamos 3 giros, ¿qué pasa? Yo creo que te ganas el aplauso de la gente. A ver, vamos a intentarlo a ver si sale, a la 1, a las 2, a las 3, arre, 1, 2, 3. Bien, vamos a recorrer el circo, les vamos a dar sus instalaciones para que lo vean que tan bonito es, para que en cuanto vean este video amigos, pues vengan al circo o a cualquier circo que tengan pues a la mano cerca de sus localidades, ahorita Dayanel nos va a dar prácticamente el tour aquí en el circo. Le voy a cobrar, obvio. Bueno, nos podemos encontrar aquí gordos, nos podemos hacer gordos sin culpa, aquí pueden disfrutar de una sopa, una deliciosa sopa madruchan, diferentes tipos de dulces como ustedes lo pueden ver, palomitas de maíz tienen verdote. Obvio que hay palomitas, hay nachos, hay refrescos, hay cizarrones, pero pues todo eso... Si no, y sea más rico y se les antoje, precisamente por eso lo ponen en la entrada, ese es el truco. Exactamente, los 800. Ya se la saben chicos, entonces cuando entren al circo... Tápense la nariz. Tápense la nariz porque... Si es que no quieren gastar, si quieren entonces... Mercadotecnia, claro obviamente. Al máximo. Al principio es como en los centros comerciales que al pagar te ponen prácticamente todo lo verdaderamente engordante ahí en la entrada ¿no? Bueno, ya cuando vas a apagar, aquí es en la entrada y pues uno cae. Ya nos encontramos en lo que es el escenario, la pista como le gusten llamar, aquí es donde nos presentamos nosotros con las luces, los aparatos. Mis amigos, voy a intentar primero con dos, yo realmente jamás he hecho esto, creo que lo más fácil es como que vamos a darle vueltas así, uno y uno, ahora vamos a hacerlo con tres, ¿cómo le hacen ustedes? Creo que así ¿no? Algo así, lo feo. Creo que sí. Realmente no puedo. La verdad es que no, hay que tener práctica. Necesito demasiada coordinación y obviamente práctica. ¡Pantigres, leones abriendo! Bien chicos, pues les quiero mostrar lo que es una parte indispensable del circo, esta planta de luz o remolque como lo quieran llamar, es muy indispensable para nuestros amigos del circo, puesto que de aquí es donde se jala la luz, como muchos pensamos, como yo también lo pienso, en las ferias o en todas esas cuestiones, la luz no la jalan directamente de los postes, ellos traen su planta de luz para obviamente, son luces muy fuertes, muy potentes y pues obviamente esta planta de luz pues los ayuda prácticamente a trabajar. Amigos pues aquí es donde la transportan, traen varios trailers como ya los mencioné, llevamos uno que es el de la iluminación o bien el de la planta de luz, este es donde cargan toda la estructura metálica y pues me supongo que también estos lazos ¿no? o ¿sí? Todo lo que es estructura. Toda esta parte de estructura en ese remolque es donde lo guardan. Y pues obviamente también la publicidad es lo que importa, si aunque digan si Draquito eres pagado, no todavía no me paga Youtube realmente, simplemente lo hago por gusto. Pues aquí es donde viaja la carpa, esa enorme carpa, es donde viaja en este remolque, a ver vamos a intentar si se ve por dentro. Ahí es en donde se guarda la carpa, ahí todavía podemos ver unas estructuras metálicas también para hacer este tremendo carpón. Ok, pues esta es una de las casas rodantes en las cuales pues ellos viven prácticamente toda su vida. Es como que muy complejo todo esto de ser circense, puesto que si es muy 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 difícil y complicado. El estar pues moviéndose, el ir de un lado al otro, pues ahí podemos checar la lavadora móvil prácticamente. Y pues todo esto de los remolques en donde pues ellos descansan y tienen un poquito de relajación. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, la cena de el circo. Otro país, otra ciudad, la cena de el circo. El magistral sensacional. Caballero, le vamos a pedir algo. No se vaya a mover, porque si se mueve podría ser su última movida. Todo eso, no pierdan de risa. No facilitan suicida en el globo de la muerte. Y un millonero de control. Bueno amigos pues he de confesar que estoy totalmente nervioso, la verdad. Me impresiona mucho este acto. Espero salir vivo de aquí, puesto que si no, pues ya ni modo. ya que le tocó encia, le tocó encia, es que no, pues hay que ser mucho la que tengo de la incia, ¿no? puesto que, ¡ay! me da mucho miedo, no puedo creerlo, bueno, pero pues con calma, con calma no me puedo mover, no me puedo mover si me muevo, ya valí, y si ya valí, ya ni modo, ¡ay! qué miedo, de verdad, tengo muchísimo miedo, muchísisísimo miedo ¡ay! no puede ser, no puede ser, no puede ser Amigos, he de confesar que estas prácticas o acrobacias o cualquier tipo de acción de nuestros amigos del circo no son nada fáciles, puesto que yo intenté una que otra tras cámaras y realmente no pude obtener ningún éxito y como lo podemos observar, aquí nuestra amiga Dayana lo está exponiendo, pues realmente como expone el pellejo su vida más que nada por encima de los aires, bueno, tiene un cordón que la sostiene, pero aún así pone en riesgo su vida y el día de hoy amigos, nuestra querida amiga Dayana nos enseña una gran lección que si eres payaso, trapecista, malabarista, motociclista o cualquiera de estas acciones que ponen en riesgo realmente su vida o más que nada, entregan ese amor que tienen al circo, ya que pues su mayor gratificación son los aplausos del público no olviden darle pues esos maravillosos aplausos que realmente de ellos son los que se motivan así como pues cualquier persona tiene cualquier otra motivación les agradezco muchísimo en verdad, les agradezco muchísimo la oportunidad al circo Forum Internacional que pues el día de hoy nos permitió adentrarnos a lo que fue su circo en verdad muchísimas gracias Dayana y a todo tu equipo de colaboración que tienes, tienes un gran y excelente equipo me dio muchísimo gusto conocer a cada uno de ustedes, poderlos saludar, convivir un poquito con ustedes no fue mucho, pero pues en verdad les agradezco demasiado pues bien amigos, muchísimas gracias Dayana, ¿le dije bien? ¡wow! por fin lo dije bien pues bien, hemos culminado este video, te agradezco la atención que me hayas permitido grabar el video el día de hoy quiero darle las gracias a él por tomarse el tiempo y por habernos elegido a nosotros me da mucho gusto que haya gente como él que todavía se está preocupando por este pues de alguna forma mantener viva la tradición y me da mucho gusto que hayan ido y denle muchos likes para que se animen a hacer más videos y espero que haya muchos y esperamos que nos vuelvas a visitar pronto para que puedas disfrutar más del show y que ustedes también nos visiten, una vez más les digo que nos visiten para que vengan y se diviertan así como se diviertan, espero que hayan visto su cara de diversión dentro de la espera bueno no creo que la puedan, que no la vieron puesto que iba a meter la gopro pero de lo nervioso y los nervios pues no me... y yo no supe como hacerle zoom a su cámara para grabar directamente su reacción pero pues sabemos que estaba lleno de adrenalina porque bajó, echó pipí no, de hecho fue una experiencia sumamente pues única de hecho pasó hacia al lado y cuando me tocó la cabeza, bueno ustedes no lo pudieron ver pero me tocó la cabeza iba girando sobre mi y pues me quedé así como de... me dijo no me te movieras en el momento que me tocó la cabeza yo me quedé así de... sí, sí, algo así ya quería correr, se me van a mentes pero pues bien, aquí abajo en la descripción les dejo su link de la página de Facebook, su fanpage es que ya está haciendo un poquito de frío y... ¡Ay échale la culpa al frío! y pues sí, pero les dejo aquí abajo en los comentarios la página oficial de ellos por si alguno de ustedes interesados o si quieren que vayan a su comunidad o así, les dejen un mensajito y pues ellos se estarán comunicando con ustedes para que posteriormente pues ellos también tengan que ver todo el trámite y toda esta cuestión que se tiene que hacer para que vayan a su localidad ¿vale? entonces pues muchísimas gracias Dayane, les agradezco a ustedes también y pues nos estamos viendo hasta la próxima, chao ¡Sensacional! ¡Cuánto va a ser a ver el chico! ¡Somos felices al conseguir a un niño hacer reír! ¡Adiós! ¡Un chico!